Bueno, tengo 19 años desde que estoy en esta industria y pues es una cosa que me agrada porque me da la oportunidad de ayudarle a la gente que a veces no tiene otra manera de poder financiar o comprar un auto y pues me da mucho gusto poderles ayudar a la gente y es mi pasión, es mi carrera, es lo que he estado haciendo por 19 años. Prácticamente ya los 6 años que voy para trabajar aquí en Roads es algo excelente. Como les dije, es una experiencia diferente comparado a otras compañías donde he trabajado. Como les digo, el uno a uno con la persona me gusta. Que la persona venga y se siente como familia es lo más sagrado para mí que puedo yo sentir por esta persona. Entonces la gente ha sido muy buena conmigo, he empezado desde ventas a ser gerente ahora de la tienda de 45. Bueno, tengo 19 años desde que estoy en esta industria y pues es una cosa que me agrada porque me da la oportunidad de ayudarle a la gente que a veces no tiene otra manera de poder financiar o comprar un auto y pues me da mucho gusto poderles ayudar a la gente y es mi pasión, es mi carrera, es lo que he estado haciendo por 19 años. Up, en la galería, a tres pisos de altura, para que disfrute una vista sin igual, desde adentro o de nuestro patio al aire libre. Up presenta un menú para todo paladar, con platos especial cada noche, servicios siempre amables y áreas de comida privadas o semi privadas que con nuestra barra internacional harán cualquier reunión inolvidable como la cena debería de ser. Comadre, es verano y estamos llegando a uno de los restaurantes de Highland Village que se llama Up donde tienen unos cócteles deliciosos para el verano en el patio y la comida deliciosa. Ellos también tienen unos platillos especiales para este verano. Yo sé que usted no sabe mucho de eso. La verdad que me impresionó, no sé, con el High es no sé qué, pero vamos a ponerlos bien High porque en estos momentos sí vamos a aprender a hacer esos platillitos o esa botanita. Pero High porque estamos en el tercer piso, ¿verdad? Ay, no, que me iban a poner bien High, 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 Agua, ese es el único que yo me sé de High. Oye, no, pero fíjate que está padre la idea, les cuento porque estamos en la alberquita de repente o nos invitan y no sabemos ni qué hacer esos bocadillitos y siempre llevamos las chips, no, 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 no. Así que pongámonos bien frescos. Y lo que el chef no sabe es que no le vamos a meter a la cocina. ¿Por qué me le meto? Comadre, no me puedo quedar yo aquí. No, 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 no. Escala en el bar. El bar después, el bar después. Vamos a meter a la cocina que Erick está preparando unas cosas riquísimas. Ay, sí, mi íntimo amigo Erick, ya lo conozco. Hola. Hola. ¿Cómo es? ¿Aquí están los helados? Ok, no. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Las chicas de qué? Aquí. ¿Aquí? ¿Entre tacones? Tacones. We are here in your kitchen, is ok? Ok, well, we'll see. ¿Estás hungry? Oh, my God. I'm dying. ¿Estás como un árbol? Estoy muriéndome del hambre porque, mira, esta mañana fui a correr seis millas y luego no he comido nada. Meaning, like, I've been running all the morning and I haven't eaten anything, so you're going to feed me? You should be very, yes, I will feed you a lot. Well, really, I only wake up and I only came here because I say, ah, it's too late. I don't have time to work out. Now it's time to eat. We're fresh on the grill right now. Ok, what are you going to show us? Ok, what is the first plate you will show us? Well, the first show we're going to plate up is going to be the fresh scallops, scallops on the half shell, which Andrea is plating up currently. And then we're going to pull together some lamb chops with a nice roasted red pepper relish. Eso se me ve como un taco, ¿verdad? No, comadre, pues no, que es muy fino y ya la taqueó. ¿Un taco? ¿Ya ve? ¿Cómo estás? ¿Eso es como tacos? No, no son como tacos, es seafood. Es scallops. Ah, es que parecen tacos. Con aceite de chile. ¿Puedo probarlo, esto así? Este, déjeme ver. Está bien caliente. No importa, me gusta lo caliente. Adriana, no es tortilla, Adriana, no es tortilla. Es que quiero morderlo, de verdad. Ahí va, ahí va. ¿Cómo lo vas a morder, Adriana? No es tortilla. Es el plato. Bien fina, yo ya, eso no se come, cuidado, se le pueden quedar ahí los dientes. Ok, ¿dónde están los tenedores para probar esto? Sí. ¡Salud, tenedores! No están tan preparados en la cocina. Pásenle, 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 pásenle. Está riquísima. Así me acuerdo. En la papucería donde yo trabajé. Estas son los calopos frescos, off of a dayboat. Están van a ser pan, sear, plátidos y roasteros en el oven, terminados con un truffle, son-dried tomato. Y el tomate fresco y todo lo demás, métalo sin y lo lave y métalo al horno. ¡No! ¿No? ¡No! 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 Ah, pues yo no entendí nada. A ver, ¿qué dijo, mijo? Bien cerca, bien cerca, bien cerca. ¿Y en cerquita aquí estoy? Sí. ¡Oh! ¿No? Oye, ya lo pusiste nervioso, Adriana. Sí. No, pues que nos diga la receta, a ver. A ver. No expectó esto, oye. Dice que no esperaba eso, que no esperaba eso. Vamos a comer. Eso es a lo que venimos, ¿no? Porque yo la veo muy desnutrida, comadre. ¿Cómo se come, chef? Pues no sé, pero mira, usted pártala. Y compártala. Ya sabemos que no es taco. Pártala y compártala. Ah, mira. Yo ya lo partí. A ver. ¿Qué piensa? Que ese esqueleto está muy bueno. Ah, no, 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 esqueleto. Eres quedo. Oye, la presentación me encanta. Pues se ve muy bonito, pero también le testea bien. O sea, se le sabe bien. Ay, Adriana, nunca has venido a estos lugares, ¿verdad? No, comadre. La verdad es que quiero decirle que estoy tan agradecida a la vida que me ha dado tanto. De haberme conocido, ¿verdad? Y de que yo te pueda traer a estos lugares. Sí, finísima la comadre. ¿Y sabe qué? Lo mejor es que es gratis. Ok, no. No, no es gratis. Ok, ¿qué es tu plato? ¿Qué es esto? Es going to be a lamb chop with a roasted red pepper relish. Fresh grilled, marinated and seasoned with thyme, garlic and fresh herbs. Then we're going to again serve with red pepper relish and a mint pesto. Wow, eso sonó también muy sofisticado, pero me imagino que sabe muy rico, ¿verdad? Y más que complicado. Todo lo que yo diga, ¿sí? Sí. ¿Así es en tu casa? Todo lo que tú dices se hace o no se hace? Es arceo. Sí, se hace. Oye, ¿y a ti te gusta crudo? ¿Te gusta término medio bien cocido? ¿Cómo te gustan? No comprende. No comprendes. ¿Calor, frío o medio frío y caliente? Oh, mucho caliente. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! Mucho caliente el chef. Y además cocina, caliente, cocina, platillos calientes y fríos. Ok. ¿Tu esposa cocina? No, yo cocino. Yo soy el único que cocina en la cocina. Me parece muy bien. Fíjese, ese es un buen hombre. Solamente él en la cocina. ¿Puedes probar? Absolutamente. ¿Estás listo? Sí. Oh, we were born ready. Nacimos listas. Espéreme, espéreme. El plato, el plato. Adriana, Adriana, muévete. Ahí está, miren. Este, así lo tenía mi abuelita y con este le daba a mi abuelo. Por eso se volvió viuda. Eso es lo que hace su esposa. Dame de comer, mijo. Digo, para que no se sienta fuera de casa. ¿No? Dame de comer, mijo. Sírvele, sírvele. Échale. Ándale para los huerquillos. Ándale. Es que todavía no está bien cocido, ¿verdad? Adriana, ese no es el plato. Adriana, el plato es un plato bonito. Mira, ahí lo está preparando. Ah, pues en mi pueblo todos comemos aquí juntito. Aquí le servimos y aquí nos servimos todos. Oye, qué finos. Esta gente que no sabe. Nomás le gusta ensuciar platos, ¿verdad? Go green. No ensucia platos. Ok, la cocina estamos aquí como que... Sí, como que no sabemos pa' dónde. Y los tacones. Y los tacones se me están metiendo aquí en... Chef, this is anti-tacones, ¿ok? Sí. ¿Sí? ¿The heels? Yeah. ¿Para qué? ¿Nos quieres atrapar? No good for the heels? No, this is no good for the heels. No, it's no good for the heels. No, I know. ¿Nos quieres atrapar y que nos quedemos aquí, ¿verdad? No, you know, you want to cook her? No. ¿No? Yeah, cook me. You're hard enough. Ok, del churrasco, mi hijo. Puro hueso, puro hueso. Pero lo más rico del caldo que son los huesitos. Pa' chuparlos, oiga. Ok. Yeah. Miren qué bonita, le salió la salsita verde, oígame usted. Espéreme tantito, déjeme ponerle la happy face. No, no, no le dañes el... Adriana, Adriana, Adriana. Happy face. No le dañes el plato, déjalo. Because I'm happy. Lo vas a hacer quedar mal. No. Adriana. Pues, ¿para qué me trajiste? Pues, para que aportara, ¿no? Te traje para que aprendiera lo que es la vida sofisticada, un poquito. Ah, pues, mire, comadre, entonces, como usted no se lo come, pues, yo me lo echo. Wow. Eso sabe buenísimo. Parecen las costillas de pica piedra. De Vilma. You like it more cooked. You like it more rare? No, 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 that's fine. What is that? It's the lamb chop. It's, um... Cordero. Sí, cordero. Ok. 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 Comadre, que usted le toca probarlo. Sí, yo lo voy a probar. Usted prueba el cordero. Yo soy vegetariana, muchas gracias. Sobre todo. A ver. Vamos a ver. Ok, a ver. Pimenta rojo. Pimenta rojo, claro. Mmm. Sí, de minta. Mmm. Que la mienta. Que la mienta. Ah, también. Que la mienta con el pesto, mija. ¿Con el pesto? Sí. Ah, dale, ya, dale. Yo le traduzco. Yo le traduzco la vida. En dolor y pasión. Qué rico. ¿Te gusta? Buenísimo. Sí. Ok, no me lo volteas a ver mucho. Mi esposa está muy feliz. ¿Tu esposa está feliz? Sí. Porque estoy feliz. ¿Tú cojas todos los días? No todos los días. ¿Tú cojas todos los días? Pero estoy en casa. Pero estoy en casa. Yo vivo aquí. Nos vivimos aquí. Ok, cuidado. Call a tu esposa antes de... No, no, no. Es por eso que ella está feliz. Porque él vive aquí. Porque el marido vive acá en la cocina y no vive en su casa. Por eso está feliz. Oye, pero además, ¿sabes por qué? Porque cuando llega le cocina primero. Le atiende el estómago y luego el resto. Ah. ¿Y tal secreto? Miren. ¿No hay salmón? Ah, sí, por favor. El salmón es mi favorito. De repente, Andrea, todo es su favorito. ¿Trae un hambre? Trae un hambre horrible. No me han alimentado. Oye, bueno, el corderito la verdad que yo lo dejaría vivir, honestamente. Pero esta cosa está maravillosa. Yo quiero el salmón. Sí, el salmón debe de estar muy bueno. Porque el salmón no está fácil de cocinar, comadre. Facilísimo. Mira, lo están preparando bien. A ver, enséñame. ¿Cómo cocinas el salmón? ¿Cómo cocinas el salmón? El salmón es going to be, again, of a, excuse me, wood grilled. All of our grill, all of our fish is cooked over an open grill. The salmon, the tuna. The first dish you're going to be getting will be the tuna. It's going to be over a quinoa salad. Tupped off, excuse me, tupped off and served with a light lemon juice, artichoke, and tomatoes. Wow. ¿Cuánto tiempo puedes tener el salmón en tu refrigerador? Porque a veces lo compras y lo pones en el frijol, pero alguien dice que no es muy bueno. Es mejor comprarlo fresco y comerlo inmediatamente. Sí. I would recommend not leaving. If you're going to buy any type of fish, don't leave it in your refrigerator more than 24 or 48 hours. Exacto. Fresco es mejor. Aparte que es súper fácil de cocinar, Adrián. Lo que pasa es que como tú no cocinas nada, para ti nada es fácil. Hasta el salmón se te hace difícil. Yo decía que era fresco porque estaba en el refrigerador. Por eso estaba fresco. ¿Tú necesitas un marido como Eric? I... You want to marry me? No. Okay, here is my ring. Take it. Big enough, right? I need somebody. Oh, my God. I need somebody in my life cooked for me because, let me tell you. It's a disaster. I have a very fresh marisco in my refri. Who wants it? Since a year ago. I have like an... I have a salmon in my refrigerator, in my freezer. Like a year ago, I bought. For a year, my God. Oh, my God, no. No. No good idea. Someone's going to die. Look, look, look. Wow. Tuna? Buenísimo. Oh, no, no. Eso es tuna. Tuna. Eso es tuna? No? No. Oh, what is that? Oh, I'm sorry. This is the tuna. Tuna with the quinoa. Excuse me, who's the chef here? Sorry. You are now. I cook. I see. No, I really love how to cook. I have to get the salmon off before it gets overcooked. Yes, oh, yeah. Before it's overcooked. Give me back my ring because you and I start to talk with Andrea and the way I don't like. Ya, ya le empezó a coquetear la comadre. Ya ve, ya le tuve que quitar el anillo, caray. Te lo regalo, porque yo sí cocino. No, comadre, a mí nada más que me cocine. Que me cocine y se lo mando usted pa' su casa. Y atiéndale el resto. Sí, sí. El platito es básico elemental. Estos platitos blancos, de verdad que son bien presentables para cualquier ocasión. Que luzca, mire, cuadraditos. Le da así como que... Mira, ¿dónde es el plato? Una imagen más cool, más in, más elegante. Ay, miren, qué delicado. ¿Qué estás haciendo? La decoración. Plating the salmon. Salmon is light taziki sauce. Very Mediterranean. Mediterráneo, me gusta mucho el Mediterráneo. Pues no sé qué cosa le dijo que le pusieran el Mediterráneo, luego le ponen el salmón en medio y... Como dicen por ahí, oiga. O sea, que se lo echa sabroso. El salmóncito. ¿Y usted pa' qué le pone tanta cosa? A ver, dígame, ¿qué le está poniendo? Esto es así como que mantequilla. Mixtura de mayonesa y mostaza. Mantequilla. Encima del salmón con el taziki sauce y un poquito de ensalada de quinoa. Muy bueno, muy bueno. Ya quedó el platito. ¿Y en qué momento lo ponen? Todo mi español para el día. Me acabaste el español, Adriana. No te preocupes. Yo te enseño más, ¿ok? Vamos a abrir ese vocabulario, pero además de ello, vamos a tener mucha aportación. ¿Tú te dedicas a la cocina? Qué bueno, no me entiendas. Nada más ámame. Eso es lo único que necesito de ti, que me ames. No que me entiendas. ¿Quién te va a entender con esa locura que traes? ¿Quién te va a entender? Uno que otro atrevidante por ahí se encuentra en el camino. Oiga, y usted ya le está echando de las sobras. A mi pueblo le dicen ropa vieja. Donde agarras todo lo del refri, lo unes y le haces mix y lo pones. ¿Me entendiste? No, qué bueno. ¿Qué bueno? No le metas la mano ahí, por favor. Se la estoy poniendo aquí en el hombro. Ah, ok. Ensalada, pon artichokes, tomatoes, fennel, with the tzatziki sauce, and topped up with the salmon, with the light mustard sauce. ¡Guau! Ese es el que yo quiero. Yo quiero ese. ¡Oh, madre! ¡Cuidado! Yo quiero ese. Muévete. Muévete, muévete. No, no, no. No, no, no. Pero también se ve increíble. Gracias. Andrea, regálele ropa, no la inviten a comer, se acabó todo lo del restaurante. Bueno, mira. A ver. Como tú te andas con miserias, yo no. Ahí está. Con permiso. Porque si no le quito así, and... Adriana, please, please, no tienes que exagerar, ¿ok? Tranquila, tranquila. Andrea, Andrea se lo va a comer todo. Tranquila. Ya, ya no puedes comer. ¿Ya das cuenta? Todo me lo quita. ¿Qué le pasa a la colombiana? Colombia, bueno, disfruten de este maravilloso salmón. Una muy buena opción para este verano. Y después de esta rica comida, vamos a preparar unos ricos cócteles. Muy importante. Ya volvemos. Con el poder del sal, sal, razonador total Goya. Todo lo tazono con el sal, sal, sal. Todo es más sabroso con el sal, sal, razonador total Goya. Domina el sabor natural de las especias. Nunca la sal, original y con pimienta. Sí, sí, sí es Goya. Sazonador total Goya. Tiene que ser bueno. ¿Sabes qué diferente sería tu vida si fueras bilingüe? ¿Quieres aprender inglés de una manera fácil, dinámica e innovadora? Lo más difícil ya lo hiciste, que fue dejar a tu familia y a tus raíces. Lo más fácil está en tus manos. Bienvenidos a Global English School. Somos una institución líderes en el aprendizaje bilingüe con más de 25 años de experiencia. Garantizando aprendizaje rápido, sencillo y ajustado a tus necesidades. Aruba, Jamaica, así es la vida. No, es Aruba, Jamaica. ¿No? Estas son las canciones que yo me sé, comadre, eso de Aruba, Jamaica. No, mejor ponme la de Marc Anthony o la de la de su carnaval. No, mejor presentemos a Vol, bartender de Up. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los cocteles más populares y refrescantes del verano? Sí, correcto, frescos. Todo lo que queremos ser fresco, usamos frescos ingredientes, frutos, juicios. Lo que tenemos aquí, primero, es básicamente un mojito violete. Es un mojito tradicional, usamos lima, usamos rum, of course, tiene un poco de espacolación en él. Y luego, lo que vamos a añadir es una creme de violete. Gives it this sort of lavender finish, little garnish with mint. Yo soy la catadora. You try, try, try. Yo soy la catadora. ¿Pero por qué te llevas el mojito, que es lo que me gusta? Yes, ok. Why? The most popular thing with the ladies. Why is it good for the ladies? Nice drinks, it's beautiful presentation, fresh ingredients. It makes you feel alive. It's not going to let you down. You want to go to dancing later, right? Like a Cuban. I can, oh, perfect. Drink too many, too many mojitos. O sea, él está diciendo que esto es perfecto para las mujeres porque es fresco. Como yo. Se ve bonito, como yo. Está bueno, como yo. Y nos hace sentir vivas. Como yo. Explain to us what we can do. Comadre, échale. Bueno, usted seguramente lo tiene en su alacena. Yo sí, siempre. Pero sabía usted que no solamente se lo puede tomar así, sino a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué bebida podemos preparar con el producto Goya? Kind of a version of a pina colada. It's what I found. It works very well. A very easy mix. So, basically, you'll take a normal size glass. Fíjese. Leche de coco con pina colada. No, como pina colada. No, como pina colada. ¿Cómo de decir que unes tipo con pina colada, como tipo pina colada, no? It's a nice rum to start with. I like Mount Gay. Okay, slow down. Slow down because I'm really confused. What exactly you will do with this? I'm going to make a version of a pina colada because this is nice and sweet. It blends well with things. So, you start with the rum, which is traditional for a pina colada. I will add the cocoa and roughly... That is the leche de coco de Goya, que si es Goya, tiene que ser bueno. Buenísimo. Just a little bit of a simple syrup, which is basically just sugar and water boiled, makes a little bit of a syrup. And you can take that and you can shake that. Shake it, shake it, shake it, shake it. Can I have you with a shake? Oh, you. Okay, yeah. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Okay, that's it is my shake. Do you like my shake? More than you know, more than I can say on TV. More than he can say on TV. Más de lo que puede decir en televisión. Wow. Wow. That looks good. Just a little bit of sparkling, gives it a little effervescence, makes it nice and fresh for the summer. Wow. Garnish, of course, and it's strong. Yo le pongo el popote, como dicen en México. Yo le pongo las ganas de decir saludcita, comadre. Salud, salud, salud. Por favor, salud. Enjoy. Salud. Salud, Bo. Ya saben, Gresgo ya tiene que ser bueno y vengan al restaurante Up, que está bien. ¿Por qué no es fácil, Merina? Aquí le preparen los cocteles, Bo, porque nosotras somos malísimas. Very good. Bueno, tengo 19 años desde que estoy en esta industria y pues es una cosa que me agrada porque me da la oportunidad de ayudarle a la gente que a veces no tiene otra manera de poder financiar o comprar un auto. Y pues me da mucho gusto poderles ayudar a la gente. Y es mi pasión, es mi carrera, es lo que he estado haciendo por 19 años. Prácticamente ya los seis años que voy para trabajar aquí en Roads es algo excelente. Como les dije, es una experiencia diferente comparado a otras compañías donde he trabajado. Como les digo, el uno a uno con la persona me gusta. El que la persona venga y se siente como familia es lo más sagrado para mí que puedo yo sentir por esta persona. Entonces la gente ha sido muy buena conmigo. He empezado desde ventas a ser gerente ahora de la tienda de 45. Hoy estamos en la cocina de Grotos con el chef Ricky. Después de 24 años de ser chef, uno de los momentos más especiales. Y estamos aquí mientras él está decorando todos sus platos para llevar a esta cena especial que está teniendo el día de hoy. Chef, cuéntanos, entre tacones, ¿qué es lo que estás haciendo el día de hoy? Bueno, esta es una serie de diners que hacemos en el verano de la compañía Landry's. Y ahora nos tocó Grotto. Son ocho diners, ocho cenas, las ocho semanas del verano. Esta es la segunda y la final será en Big & Anthony's. Estabas hablando ahorita delante de todos tus clientes. Aunque llevas 24 años de chef, eso es uno de los momentos especiales para ti. ¿Por qué? Porque es un día en que realmente no me tengo que preocupar por costo de nada. Tengo que, puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces... Lo que nos gusta, ¿verdad? Nos gusta hacer lo que queramos. Bueno, vente, vente, vente. Lo que podamos y queramos hacer. A ver, y como que hoy, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, ahora el menú que tenemos es un menú muy especial. El primer curso es zucchini enrollado con salmón y caviar. Algo que nunca habíamos usado en el Grotto, pero ahora decidimos usarlo. Y el segundo curso va a ser la ensalada con arcachofas frescas, famas y arrugula y diferentes ingredientes que realmente nunca se me da o uso en ese restaurante. Bueno, tú y yo tenemos algo en común, Ricky, y es que nos gusta hacer lo que se nos da la gana. Claro, claro. Y algo que pasa mucho en los restaurantes es que siempre nos dan un menú y el menú es así como que nos tenemos que seguir por ahí. Cada vez que yo vengo a Grotos, me encanta venir a Grotos, no solamente porque te conozco de hace muchísimos años y conozco a todo el mundo en Grotos y me encanta la comida de aquí, sino que tú siempre me das algo que no está en el menú. Claro, exactamente. Y eso es lo que más me gusta de venir a Grotos, porque yo soy así como que esa rebelde sin causa. Así como tú y yo, por eso nos llevamos bien. Es lo bueno de Sir Chef, que tú le das al cliente lo que ellos piden. Por eso yo creo que estas cenas son muy especiales para ti, porque tú puedes inventar, crear y hacer cosas que no están en el menú de Grotos, ¿verdad? Y no exactamente cosas que se tienen que estar en el menú italiano, sino que otras cosas fuera del concepto italiano. Claro, y por eso es como que es un momento especial, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, manos a la obra entonces. Ok. Algunas personas pueden decir, ¿sabes? Esto parece como comida asiana, pero porque es rollo, ¿sabes lo que yo digo? Cuando mi amigo me dijo, oh my God, eso es... Oh, en el rollo civil. Sí, sí, el rollo civil. Ay, sigo sudando, Ricky, porque estuve mucho tiempo en la cocina ayudándote a cocinar todo. Sí, ¿verdad? No, mentiras, hiciste un trabajo excelente. No, gracias. Me encanta. El salmón es mi favorito. Gracias. El favorito. Bueno, Javier, imagínate. Gracias. Sofisticado, pero qué delicia. Gracias. Pero bueno, muchísima gente. Sí, todo el mundo, contento. Tuviste gran acogida en este evento. O sea, ¿cómo te fue? Me fue increíble. Nunca pensé que llegaran tanta gente. A mí pensaba yo que nada más iban a llegar unos 40, pero ya casi el cuarto se llenó. Qué bueno que todo el mundo disfrutó todo. Les encantó desde el primer curso hasta el último. ¿Y cuándo es el siguiente evento entonces para invitar a la gente que no tuvo la oportunidad de venir? El siguiente evento va a ser la próxima semana. Todos los miércoles es en un restaurante diferente y pueden agarrar la información en landrysignaturegroup.com. Ahí están todos los medios, los días y los diferentes restaurantes donde se hace cada evento. Y nomás pagas cierto dinero y ahí cubres la comida, el vino. Sí, sí. Y aparte, o sea, pasas un momento increíble y para tener una cita así amorosa está buenísima. Sí. Excelente. Y la impresión es de la mujer. Yo pienso que el precio está perfecto. Son 95 dólares por persona y está incluido todo. Ah, vino y comida más. Lo demás, ¿verdad? Bueno, lo demás no sabemos. Sí, lo demás no se sabe después del vino. Lo demás no sabemos qué pasa después de la cena. Lo bueno, Chef Ricky aquí en Grotos. Buenísimos y que estén pendientes. Ahí está la página de internet para que tengan más información sobre todos los eventos que hace Landrys, sobre todo las cenas con los chefs y sobre todo estas cenas tan importantes que no solamente son especiales pero además que son fuera del menú. Fuera del menú, exactamente. Y eso es lo que lo hace especial, como tú dijiste en el principio, que poner un menú de esta calidad es lo que, wow, es increíble. Así que no hay limitaciones. Exacto. Gracias. Limitaciones no hay. Felicitaciones. Gracias. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Entre tacones. Entre tacones. Chef Ricky. El domingo. El domingo, 11 de la noche, Azteca América. Gracias. El glamour de las playas brasileñas lo encuentras en www.accollection.org. Diseños exclusivos, telas que se convierten en tu segunda piel. Calidad garantizada. Los diseños de AC Collection los hemos creado para moldear la silueta de la mujer latina, resaltando tus curvas y ocultando las áreas que no queremos sean vistas. AC Collection es trajes de baño brasileños de una pieza, bikinis, monokinis, ponchos con cinco formas de uso, sandalias de cuero argentino. Con los diseños de AC Collection te sentirás libre, cómoda, coqueta y muy auténtica. Visita www.accollection.org. Bueno, tengo 19 años desde que estoy en esta industria y pues es una cosa que me agrada porque me da la oportunidad de ayudarle a la gente que a veces no tiene otra manera de poder financiar o comprar un auto. Y pues me da mucho gusto poderles ayudar a la gente. Y es mi pasión, es mi carrera, es lo que he estado haciendo por 19 años. Prácticamente ya los seis años que voy para trabajar aquí en Rhodes es algo excelente. Como les dije, es una experiencia diferente comparado a otras compañías donde he trabajado. Como les digo, el uno a uno con la persona me gusta. Que la persona venga y se siente como familia es lo más sagrado para mí que puedo yo sentir por esta persona. Entonces la gente ha sido muy buena conmigo. He empezado desde ventas a ser gerente ahora de la tienda de 45. Gracias por ver el video.